El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es un peligro para el país. Cecilia López en explosiva entrevista en Semana. Tal vez sea el primer min-hacienda en mi larga trayectoria de seis gobiernos que veo que ha sido incapaz de pararse en la raya frente al presidente. Petro ha cometido errores terribles, sostuvo. En su entrevista con Semana, la ex ministra Cecilia López se fue en lanza en ristre contra el presidente Petro, quien fue su jefe al comenzar su mandato. No fue la que sacó la mano, no la sacó el presidente a la fuerza, aseguró. Agregó que mientras fue ministra encontró en el Pacto Histórico una piedra en el zapato y tuvo que trabajar con personas que no permitían el avance de ninguna tarea. Sobre el gobierno actual, la ex ministra fue especialmente dura con Ricardo Bonilla. Un ministro de Hacienda que no le dirá que no a un presidente es un peligro para el país y el gobierno. Eso le está pasando al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Tal vez sea el primer min-hacienda en mi larga trayectoria de seis gobiernos que veo que ha sido incapaz de pararse en la raya frente al presidente. Petro ha cometido errores terribles, sostuvo. López reiteró que Bonilla es un peligro para el país. Porque no para al presidente. Todos los ministros de Hacienda tienen que tener fricciones con el jefe de estado y pararlo de vez en cuando. El presidente no tiene por qué saberlo todo, pero tiene que tener a alguien que le hable. Y fue más allá sobre el papel de Ricardo Bonilla. Es un economista serio. Es lo que más me sorprende. No duro de su capacidad, pero no entiendo por qué se siente tan débil frente al presidente. Él ha tenido una relación muy larga con Petro y debería tener la capacidad de decirle que no. Petro ha dado una señal y haz que a quien le diga que no lo saca del cargo. Pero uno como ministro tiene que estar dispuesto a irse si al presidente no le parece bien lo que uno afirma. Sobre el gobierno, las ministras dijo cosas preocupantes. A Petro lo ha matado la desesperación. Él creyó que era más fácil el cambio, hacerlo más rápido. Es la consecuencia de creer que uno en el congreso tiene todos los elementos para pasar al ejecutivo. Yo, que he estado en ambos lados, digo que son mundos muy distintos. Para mí, Petro se desesperó muy rápido, a los ocho meses. Se ha ido desesperando a tal punto que hoy estamos en una situación tan difícil. Quiero decirlo que estoy terriblemente preocupada por muchas razones", aseguró. La ex ministra también se refirió a la Asamblea Nacional Constituyente y la describió como una forma de llegar a las elecciones de 2026 y garantizar que la izquierda gane esa partida. Esto terminó en una campaña política de él, Petro, para motivar a su grupo. No sabemos qué porcentaje tiene, pero es una minoría. Fortalecerlo y llegar a 2026. Todo este debate tan contradictorio y confuso finalmente terminó en el motivo real. Lo dice Humberto en la calle, muy claro. Constituyente 2026. Nada de constituyente. Lo que él está proponiendo es una campaña política con lo que él llama pueblo. Tenemos un caso insólito de un gobierno que, faltando dos años y medio, puede paralizar la agenda. ¿Cómo hará Petro si se irá con sus ministros a cada municipio? ¿Se van a motivar entre estos grupos los comités? ¿Quién manejará la agenda del gobierno? Eso terminará en lo que él quiere. Una campaña política prematura para incentivar su sector y garantizar que la extrema izquierda gane las elecciones de 2026, afirmó Cecilia López. ¡Gracias!